Nunca usamos la esperanza Nunca usamos la esperanza De par les manifestos de léral bol La vie en harmonie Un nouvel esprit qui console Par le billet de l'art qu'on manique Y'a que le bonheur pour motiver à fond Comme on aime à le dire On y vive à la vie là Même si les malheurs mènent en bateau Jusqu'au bout de nos peines On aura toujours à bâtir Encore et encore On laisse la place à nos prières On en est pire On jette des pières Face à l'amertume, la pire des barrières Franchir cette atmosphère Bailer Nunca usamos la esperanza Chanté esperanza Chanté esperanza Bailer Nunca usamos la esperanza Chanté esperanza Tant que la bougie est allumée tout peut Exploser Je vis, je vis donc je peux Espérer Alors je roule ma bosse de jeune Enthousiaste et fougueur Rêver de choses que sonne en fougueur C'est ma soupeur Hey hey amigo Si tu baisses les bras Et que tu fuis là On ne fume pas le même égorge M'accroche Dur comme fer La tête dans les nuages J'me les pieds sur terre Bailer Nunca usamos la esperanza Chanté esperanza Bailer Nunca usamos la esperanza Chanté esperanza Grita lo fuerte mi hermano Que ya llego Caranjito del sargento Ya se entrego De tanto esperar me duele la cabeza Aunque pasan los dias sigo teniendo fuerza En mi interior una voz que me llama Me dice el sargento ya sono la campana O a la pocua se me cala Se que de una cancion nace un trigal La hora Llego la hora Que con canciones Que con canciones Ya se entrego Grita lo fuerte mi hermano Que ya llego Caranjito del sargento Grita lo fuerte mi hermano Sur su redim latino Darajimo La libre mucho Amigo fuego 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 El nino se poteca Que nani danza L'essence de la vie C'est l'espérance Etre libre Com l'air Esperanza Il faut qu'on pose Mere Ma génération Quanto 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 Bailen, nunca llan de esperanza Bailen, nunca llan de esperanza Esperanza, esperanza Grita lo fuerte mi hermano, que ya llego Tarachín con el sargento, ya se pegó Grita lo fuerte mi hermano, que ya llego Tarachín con el sargento, ya se pegó Grita lo fuerte mi hermano, que ya llego Tarachín con el sargento, ya se pegó Grita lo fuerte mi hermano, que ya llego Tarachín con el sargento Un beso para todos La chica es linda de la calle Linda de la calle Linda de la calle Tarachín con el sargento, ya se pegó Tarachín con el sargento, ya se pegó